¿Habéis acabado de hacerlo todo? ¡Compruébelo! De acuerdo, os habéis ganado la cena. Hay sopa de champiñones. ¿Qué pasa ahora? No comeremos durante cuatro días. Solo beberemos agua. Muy bien. Pues no comáis. Pero trabajaréis como de costumbre. ¿Pitas? 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 ¿Dónde estás, rojita? ¡Pitas, putas! Muy bien. Muy bien. Sí. 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 Huele bien, ¿verdad? ¿Quieres un muslo? Buenas tardes. ¿Dónde está? No. No, 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 no. No, 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 no.